Assassin's Creed está de aniversario, por lo que es buen momento para jugar nuevamente tus títulos favoritos de la saga y no perderte de los retos que traemos para ti. Los invito a visitar assassinscreate15.com para obtener más información. En el episodio de hoy hablaremos de Assassin's Creed Origins. Les traigo una guía rápida de configuración para PCs de gama baja y media, manteniendo una buena resolución del juego. Yo soy Kode y esto es HowTo. ¡Comenzamos! Antes que nada les aconsejo actualizar los drivers de la tarjeta gráfica. Esto nos permitirá tener la última versión del controlador y mejorar su estabilidad. Y para los usuarios de consola, Ubisoft sacó un parche que mejora el rendimiento del juego, tanto para el Xbox Series X, el S y PlayStation 5. Así que ustedes también pueden jugarlo de nuevo y disfrutarlo una tasa de cuadros más alta. Además, para los usuarios de Xbox, este título se encuentra actualmente en el Xbox Game Pass. Iniciemos, vayamos al menú de opciones. Estando en pantalla, lo primero que haremos es cambiar la resolución a 1920x1080. Luego el modificador de resolución al 100% porque queremos una buena calidad visual. Ahora pasemos a los demás ajustes en el apartado de gráficos. Lo primero que haremos es irnos a resolución dinámica y dejarla apagada, ya que consume más VRAM. Ahora pasamos a Anti-Aliasing. Lo colocaremos en bajo, ya que aunque estamos buscando rendimiento, no queremos un juego con las orillas poco definidas. Seguimos con las sombras. Estas las pondremos en alta, ya que la iluminación mejora mucho como se ven los espacios y el volumen de los objetos. Hay elementos en los que tenemos que invertir recursos de nuestra VRAM con el objetivo de que el juego luzca bien. Por ejemplo, en detalles del entorno lo dejaremos en alta. En detalles de textura lo dejaremos en normal. Y la desalación, que es el detalle en algunas superficies, también lo vamos a dejar en alta. Los detalles del terreno los pondremos en alta. Y el clutter, que es cuánta vegetación u objetos hay en el piso, lo dejaremos en normal. Por otro lado, la niebla va en alta, ya que ayuda a hacer que las cosas se vean más inmersivas. Y el agua la dejaremos en alta. Los reflejos del espacio en pantalla van en normal. Y apagaremos las nubes volumétricas para buscar unos cuantos cuadros extras. Ahora pasamos a la sección de personajes. Aquí dejaremos ambos en alta para que tanto nuestro personaje como los habitantes del mundo se vean bien. Y por último, el post-procesado. La oclusión ambiental la dejaremos apagada y la profundidad de campo encendida. Podemos ver que esta configuración solo consume 2.5 GB de nuestra VRAM. Ahora pasaremos a un test de rendimiento. Al terminar el test de rendimiento, verás los FPS promedio a los que tu PC corre este juego. Si llegas a los 60, hemos logrado el objetivo. Pero si estás por debajo, hay algunas cosas que te pueden ayudar. Te recomiendo que los ajustes que pusimos en muy alta, bajarlos a alta. También, si tienes un poco de VRAM libre, puedes activar la resolución dinámica y poner como objetivo 60. Esto solamente si tu PC está batallando para llegar a estos cuadros por segundo. Te aconsejo correr algunas pruebas de rendimiento para que encuentres el punto medio entre calidad visual y fotogramas por segundo. Esto fue una guía rápida para mejorar el rendimiento de Assassin's Creed Origins en PC. Te invito a suscribirte al canal de Ubisoft Latinoamérica y visitar la Ubisoft Store para descargar Assassin's Creed Origins y vivir grandes aventuras en el Antiguo Egipto. Yo soy Kodek y nos vemos el próximo lunes en HowTo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!